Con ayuda del profesor de nuestra técnica, quisimos implementar el profesor de nuestra técnica de electricidad del Colegio José María. Entonces quisimos implementar un proyecto en el que podemos implementar lo que es la programación relacionada con la técnica, la electricidad. Entonces de eso se nos salió la idea con el profesor y mi compañero de hacer este circuito. Va a costar tres bombillos y una toma corriente. A través de una aplicación, se llama serie Bluetooth, utilizamos unos comandos en los cuales van a recibir el receptor, que es un receptor Bluetooth. Se puede utilizar el receptor Wi-Fi, pero otros que hicimos, y por el momento utilizamos Bluetooth. Utilizamos comandos para encender los bombillos, para encender la toma corriente. Ejemplo, vean, R1, que es ese bombillo para resistencia, es R1, R2, R3 y la T de la toma corriente. La R2, R3 y la T de la toma corriente. Si vas a dar de cuenta acá, el multímetro, el número rojo porque está pasando energía. Y podemos apagarlo con la otra, tiene otros comandos para apagar. Nos sentimos orgullosos porque al principio cuando empleamos la programación, empezamos a mirar con el profe y con el profesor. No miraba la programación, no estaba dictando programación, no le llamamos la idea, porque no la entendíamos. Porque obviamente es un mundo nuevo para nosotros. Pues me siento un poco, me siento feliz, pues por lo que podemos lograr, ¿no? Pues una pequeña, pequeña programación, para nosotros parece pequeña programación, no sé. Pequeña programación no para nosotros, sino para muchas personas que pueden saber, pero pues para nosotros no es grande, pues porque nosotros estamos iniciando historia en este mundo. Gracias. Gracias. Gracias.